Hoy te convertís en protagonista Juan Bautista Segons Speaker internacional, emprendedor y coach holístico Modera Claudia Boeri, directora de IDEA y CEO de SAP Región Sur de Latinoamérica Miembro del Comité de Experiencia Management Modera Néstor García, director de IDEA y socio director ejecutivo de KPMG Argentina Miembro del Comité de Experiencia Management Y lo veíamos en ese video justamente cuántas cosas que han pasado este año Ha sucedido de todo, un año muy difícil para la Argentina y para el mundo Y por eso lo que queremos es poder recapitular todo lo que podemos hacer como ciudadanos Desde nuestras organizaciones El nombre de esta charla lo resume absolutamente todo Mientras tanto les recordamos que pueden seguirnos por YouTube También pueden seguirnos a través de nuestro sitio Recuerden que en el sitio está todo lo que hemos visto Pueden ir a la plataforma en el sector On Demand Donde van a poder ver todas las charlas También los invitamos a que puedan darse un recorrido por la feria comercial Allí van a ver los stands con las distintas actividades y propuestas Que tienen nuestros sponsors Allí van a poder ver todo lo que han preparado para Este formato es verdad, distinto No tenemos los stands como todos los años Pero no por eso van a dejar de ver toda la información que ellos tienen Para proponerlos a través de esta tanda virtual Que nos toca hacer pero lo pueden recorrer Recuerden que están las mesas redondas También mucho nos ha llegado respecto a las mesas redondas Porque claro, fueron muchas con mucha información Muchísimas cosas que se han debatido Fueron con cupos limitados Pero por suerte todos han podido participar de ellas Recuerden que bueno, de aquí a lo que resta Siempre son con cupo limitado por orden de llegada Así que hay que estar muy atento Pero los invitamos a poder recorrer entonces nuestro sitio Que realmente tienen muchísimo, pero muchísimo para ofrecer Y les decíamos recién entonces Recapitular todo lo que está sucediendo Porque estamos llegando ya a este final de experiencia Idea Management y como se los decía El nombre de esta charla lo resume todo Hoy te convertís en protagonista Hoy te convertís en protagonista Juan Bautista Segons Speaker internacional, emprendedor y coach holístico Modera Claudia Boeri, directora de IDEA Y CEO de SAP, región sur de Latinoamérica Miembro del Comité de Experiencia Management Modera Néstor García, director de IDEA Y socio director ejecutivo de KPMG Argentina Miembro del Comité de Experiencia Management Hola Claudia, hola Bautista ¿Cómo están? Espero que muy bien Un gusto estar con ustedes Claudia, la verdad que te veo muy contenta No sé realmente si es Creo que es por esto Porque la verdad que venimos de dos jornadas espectaculares Con un montón de temas que hemos tocado Creo que súper importantes Speakers, paneles Speakers internacionales, locales La verdad que una gran variedad Las rondas con los CEOs De la cual ambos hemos participado Así que creo que me parece que te veo contenta por eso Me gustaría saber si te veo así como estoy viéndolo Sí, la verdad que muy contenta Han sido dos jornadas donde hemos ido a eso que es tan importante Que es aprender, vincularnos, conectarnos, intercambiar Y la verdad Néstor, estoy feliz porque es la oportunidad Creo que en lo que viene ahora Pasar a ser espectadores, no Sino pasar a ser actores Y de eso se va a tratar esta charla que sigue ahora ¿Verdad? Sé que estaba pensando justamente en eso En cómo ser protagonistas Más allá de cómo estemos transitando esta etapa de pandemia Del tema económico como lo estemos atravesando Más allá de toda la coyuntura que estemos Creo que lo importante es estar en Y diría contagiar una energía positiva Entonces creo que eso es lo importante A ver cómo contagiamos una energía positiva Sí, para contagiar hay que estar bien uno Porque no hablamos de pandemia Sino que hablamos de contagiar energía Contagiar esto que nos toca hacer todos los días En nuestras empresas Que es estar al lado del otro, liderar Y todos los que se han unido con nosotros en estas dos jornadas Lo han hecho justamente porque bueno Lo que estamos buscando es desarrollar habilidades de liderazgo Y bueno, para desarrollar habilidades A mí me gusta decir que hay que tener siempre una cajita de herramientas Y yo creo que en la charla que sigue Voy a incorporar más herramientas a mi cajita Para poder seguir desarrollando habilidades de liderazgo Creo lo mismo Estamos poniendo, te diría, mucha expectativa Mucha expectativa A Bautista lo estamos dejando con expectativa allá arriba Pero creo que estoy seguro que lo vas a lograr Segurísimo, estamos seguros que lo vas a hacer Somos equipo, así que lo vamos a hacer Somos equipo Bueno, un gusto estar con ustedes Néstor, Claudia En este lugar tan maravilloso Les cuento que detrás de cámara hay un montón de gente Una excelencia tremenda en este evento Así que muy honrado Muy bendecido me siento De poder tener esta posibilidad Y llegarle tanta gente Y como decían ustedes Poder dar lo que no tiene Porque no podés dar lo que no tenés Y en este momento La verdad que veo que estamos Por lo menos subjetivamente Para mí en un momento maravilloso De la humanidad En el mejor país del mundo Y bueno, voy a compartir Una experiencia de esto De por qué veo las cosas así Pero primero quiero hacer un compromiso Con todos Esto suena cursi lo que voy a decir Pero yo voy a hablar desde el corazón Y desde la experiencia O sea, desde el corazón Porque siento que todos nosotros somos lo mismo Que vos y yo somos lo mismo Que somos parte de un mismo equipo Y que estamos en un momento de la humanidad 7.800 millones de seres humanos De la misma especie El ser humano es la única especie Que puede explotar a su misma especie Y a todas las demás Y estamos en un momento de la humanidad Donde necesitamos nuestra mejor versión Porque si no Va a ser un partido difícil Vamos a perder en vez de que nos ganen ¿No? Cuando uno da lo mejor de sí Y el otro juega mejor Te ganan Así que bueno Voy a empezar con una presentación Que traje Me voy a poner de pie Para poder ver Para hacerles la primera propuesta La primera propuesta Tiene que ver con esto ¿No? Crear un entorno de aprendizaje Tengo la bendición De trabajar con las principales empresas del mundo Y los principales equipos deportivos O sea, como los que nos están escuchando ¿Qué sucede, digamos Cuando alguien va a hablar Con una persona Que es profesionalmente Maravillosa? Habitualmente tendemos a caer En un estado Que se llama El estado expertise Digamos Cuando uno está en estado expertise Que ya tenés respuesta a todo ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Ya sabés Dar respuesta de cualquier tema ¿No? De deporte Ecología Economía De política Y demás Bueno Yo puedo estar hablando Ahora 20 minutos Y si vos estás en estado expertise Nada de lo que diga Va a tener sentido El otro estado que tenemos Es el estado aprendiz Esto, digamos Dicho de otra palabra Es A la gente A uno no le puedes dar sed Le puedes dar agua Entonces a veces me dicen ¿Qué le dirías a una persona Que la está pasando mal Que está sufriendo? Y yo no le diría nada Pues es su proceso Ahora, si alguien te pregunta ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí puede haber muchas herramientas Que uno ya ha pasado por el cuerpo Y que puede compartirlas Desde el corazón Para que también nos sirvan a todos ¿No? El generar un entorno de aprendizaje Significa poner estado expertise En modo pausa Y ver si de esto Podemos sacar algo Que nos pueda servir Para nuestro día a día Y les voy a mostrar Les voy a contar Digamos Qué significa ser un coach holístico Yo sé que la palabra coach holístico Suena a chanta Y me hago cargo Soy autodidacta Y tuve que ponerle un título Pero bueno Holístico significa Tomar algo como un todo Y les voy a explicar Desde dónde Nosotros tomamos Nuestras decisiones O tomamos nuestras herramientas ¿Para qué? Para empoderarnos Para eso les voy a mostrar Una foto Esta foto es De la carrera A 100 metros planos De los Juegos Olímpicos Desde el 2014 Estas personas que están ahí Se prepararon toda su vida Para los próximos 10 segundos El deportista de alto rendimiento Entrena Desde que tiene 10 años Todos los días Se cuidan las comidas No sale a la noche Cuando nosotros ganamos La Copa Davis En Croacia El momento más importante Sobre todo Los tenistas Que estaban en ese equipo A las 4 de la mañana Cayó el antidoping Hasta ese momento Ninguno de los jugadores Se había tomado Ni siquiera un porrón de cerveza Porque sabían Que podían venir el antidoping O sea En el momento más importante De su vida Se tenían que seguir Cuidando No podían darse Un lujo De tirar todo A la marchanta Como diríamos A los 10 segundos Estos señores Que se prepararon Toda la vida Vamos a ver esta foto Y yo les pregunto A ustedes Quién es el corredor Que está En el carril número 7 La mayoría Me va a saber decir Que es Usain Bolt Porque todos Conocemos Va a estar ahí Haciendo su gesto Maravilloso Usain Bolt Si yo les pregunto Quién es el señor Que va por el carril Número 9 Lo más probable Que a no ser Que seas un corredor profesional No tengas ni idea Quién es el señor Del número 9 Ahora la diferencia Entre Usain Bolt Y el señor Del número 9 En tiempos Es una décima de segundo Dos décimas de segundo O sea ¿Cómo podemos decir Una décima de segundo? Uno No, eso ya es un segundo Uno No podés ni decirlo La diferencia Que hay entre uno y otro Sin embargo Por esa pequeña diferencia Todos sabemos Quién es Usain Bolt Y el señor Que viene por el número 9 Solamente sabe Su novio y su mamá Que dicen Yo tengo un novio Que corrió contra Usain Bolt ¿No? O sea ¿Por qué menciono esto? Esto es una ley universal Que nos rige a todos Es la ley universal De la pequeña diferencia Que marca la gran diferencia Esto es clave Y es una ley Que nos rige Como seres humanos Digamos Cuando uno trabaja En una empresa De alto rendimiento O con un equipo De alto rendimiento No va a haber fórmulas Que yo te pueda dar Que digan Mirá Si haces esto Vas a mejorar un 40% No existen Digamos Pero si en esas empresas Podemos empezar a trabajar En detalles 100 detalles Que cada detalle Te mejore un 1% Entonces cuando vos Mejorás 100 detalles Un 1% Mejoraste un 100% El camino Hacia la excelencia O a la mediocridad Cuando arranca el día Está esta diferencia Es imperceptible ¿Y cuáles son esas diferencias? Te levantaste de buen humor O de mal humor ¿Ves todo lo que tenés O ves todo lo que te falta? ¿Sos un optimista compulsivo O sos un pesimista compulsivo? ¿Das lo mejor de vos O estás todo el tiempo opinando? La especulación No salir de tu casa Especulando A ver si tu pareja Es tu pareja o no Si tu trabajo Es tu trabajo o no Si tu país Es tu... O sea Un camino te lleva a la excelencia Al otro a la mediocridad ¿Y qué es un coche holístico? Para nosotros Digamos El ser humano Tiene 5 cuerpos Estos son los 5 cuerpos Y acá Voy a hablar de nuestras creencias Las creencias son subjetivas Cambian todo el tiempo Yo discutía con mis hermanos Que había visto los camellos Comerse el pasto Con los reyes magos No puedo decir esto Porque hay chicos Pero Mis creencias cambiaron De un día para otro Y esto puede ser Que cambie también Hoy creo esto Y puedo no tener razón Así que si te resuena Es Y si no te resuena No es Esto es todo Cada uno de ustedes Un cuerpo físico Un cuerpo psicológico Emocional Energético Y espiritual Cada uno de nuestros cuerpos Representan un elemento De la creación El trabajo nuestro Es que conectes Con tu mayor potencial En cada uno de los cuerpos Y que estés en eje Que estés presente Porque uno de los principales Problemas que tenemos hoy Es que estamos disociados Estamos físicamente en un lugar Y psicológicamente en otro Y ahora ni hablar Con toda esta nueva herramienta De Zoom ¿No? Pero bueno No vamos a hablar de esto Esto es holístico Podría hablar de cada cuerpo Tres, cuatro días Pero no viene a eso Vine solamente a dar Algunas herramientas En cada uno de esos cuerpos Podemos determinar Si lo que tenemos En nuestra empresa Es un grupo o un equipo A veces decimos Estamos en la misma empresa Somos un equipo Hay unas diferencias enormes Entre grupos y equipos Y no hablar En equipos deportivos ¿No? En nuestra estadística De 29 años Entre el 70 y el 80% De la energía Que se consume En las empresas Se consume En las luchas internas Administración con comercial Comercial con marketing Esta bruja Que no la puedo ni ver más Este que O sea Viven peleándose ¿No? Entonces En cada uno de esos cuerpos Vamos a dar herramientas Para que podamos diferenciar Que es un grupo Y que es un equipo El equipo de Copa Davis Fue un equipo Hay un proverbio Que dice Más vale mil enemigos Fuera de la calpa Que uno adentro Bueno Ahora vamos a ver Algunas diferencias De esto ¿No? A ver Una gran diferencia O un gran ejemplo Si vos agarrás una naranja Y la cortás a la mitad Y la exprimís ¿Qué va a salir de esa naranja? Jugo de naranja ¿Por qué sale jugo de naranja? Porque es lo que naranja Tiene adentro Digamos Eso es lo que sale Por más que la exprimas muchísimo No va a salir Ni croce ni nafta La pregunta que les hago a todos Digamos Para que se auto observen En esta pandemia En esta cuarentena Se nos apretó Se nos puso Bajo circunstancias Que no conocíamos ¿Qué empezó a salir De adentro de ustedes? Empezó a salir Miedo Bronca Angustia Inseguridad Ansiedad Porque va a salir Adentro tuyo Lo que vos tenés adentro Digamos En esta situación Que nos pusieron Como viste Los chinos en el circo Con las varitas ahí Todos los platitos girando Porque claro Estás en tu casa Haciendo un zoom Con la empresa Y tus hijos Que pasan por acá Y que te patean El perro O sea Nos pusieron Con todos los platitos Y un platito de esos Que se te cae Y te derrumpa todo El primer paso Desde el mundo holístico Nosotros creemos Que somos únicos Y irrepetibles No hay dos versiones De nosotros En todo el mundo Si tienen duda Algunos Hacen una imagen De la huella digital Un invento argentino Y van a darse cuenta Que somos únicos Y irrepetibles Nosotros creemos Que venimos a vivir Un proceso de automaestría Autoevolutivo Y que cada situación Trae un mensaje De aprendizaje Que detrás de cada situación Tenemos algo que aprender ¿Para qué? Para crecer Para evolucionar Pero hay un primer paso Que tenemos que poder dar Que es el proceso De autoobservación Digamos Hay un principio Que los seres humanos Tenemos Que todos lo van a ver Reflejado Que es que no No sentimos Que lo que estamos Haciendo está mal Lo sentimos culpables Ni siquiera Adolf Hitler Sentía que Culpa por matar Millones de personas O sea Una locura ¿No? Bueno Pero cada uno De nosotros No sentimos Que estamos haciendo Algo mal Sentimos que lo que Estamos haciendo Es correcto Que la culpa La tiene el otro Es la primer causal De fracaso De un equipo La culpa La tienen los demás Y un dirige Más simple Si vos tenés mal aliento O si tenés una lechuga En el diente O una media luna No te das cuenta Porque no lo ves Pero ¿Qué pasa Cuando lo ves? No podés dejar de verlo Hasta que si yo te dijera Claudia Tenés una media luna Empezás así Hasta que no vas al baño Y te Bueno Esto nos está pasando hoy Había muchas cosas Que no veíamos Pero que cuando las vimos No podemos dejar de verlas Y este es el proceso Que venimos Y el primer paso Que tenés que dar Es esto Es auto observarte Porque no viniste A competir con nadie Viniste a ser tu mejor versión La primer causal De fracaso de un equipo Es la culpa La tienen los demás Eso es lo que decía Y estamos en un momento Donde estamos observando Al otro Donde parece que Cuanto peor seamos todos Mejor me siento Y no va por ahí Creo que va por otro lado El proceso de observación Fíjense Vamos a ver una herramienta El miedo Tengo miedo de esto El miedo Es una proyección De tu mente De algo que no sucedió Acá estamos en un quinto piso Si yo le dijera A Claudia Subite en la baranda Ahí del balcón Y sacarnos una foto Porque así salimos todos juntos Entonces tu mente ¿Qué hace? Proyecta Dice Si me subo a la baranda Y me caigo Me mato No, me da miedo Esa es la explicación Más simple del miedo Es una situación Que no sucedió Pero como tu mente Está orientada a la crisis Y cree que todo el tiempo Que va a salir todo mal Bueno Lo estás viviendo En primer momento O sea El primer desafío Que tenés que tener Es estar presente Estar en eje En este momento Con un mundo Que nadie te lo cuente Esta imagen me encanta Se encuentran dos personas Y una le dice a la otra Que bien que estás Te veo feliz Que estás tomando Decisiones Estoy tomando decisiones Eso es lo que estoy tomando Por eso estoy feliz Y es un momento Donde debemos tomar decisiones Todos como humanidad Todos como equipo Todos como argentinos Sobre todo ¿Cuáles son las decisiones Que tenemos que tomar? Y fácil Digamos Muchas cosas Lo primero que le cuento En tu cuerpo psicológico Que procesa entre 60 y 70 mil pensamientos Por día 60 y 70 mil pensamientos Por día El 98% De las conversaciones Que tenés en el día Sabés con quién las tenés Con vos mismo Hablas todo el tiempo Con vos En este momento Me estás escuchando Y estás hablando con vos El 95% Del mundo Que conoces Lo conoces A través de estos medios Computadora Telefón Bueno Eso es un televisor Para la gente más joven Que no debes saber qué es Antes eran así Este es el mundo Que vos conoces hoy Que hiciste el 98% ¿Qué mundo estás consumiendo? ¿Qué mundo te están contando? ¿Hacés un doble clic A lo que estamos viendo? O sea Porque si vos compras Cualquier mundo A través de esos medios Bueno No vas a estar presente Necesitas estar presente Estar en eje Donde está tu atención Es ahí donde vos estás Hay un ejemplo simple Digamos Tu mente Es inocente Cuando estás soñando Que te caes de un edificio Que no te despertás Todo sobresaltado Y transpirado Como que Tu mente lo vivió Como real O cuando estás soñando Que te corren Y que no te pueden agarrar Te despertás Todo sobresaltado Tu mente no diferencia Si lo que le estás contando Es real O se lo está imaginando Lo vive como tal Y fíjate algo Vamos a hacer un ejemplo Si vos en el Google Ponés Malas noticias de hoy Bueno Es redundante esto Ya no pongas más Malas noticias Ponés noticias de hoy Y parece que para hacer noticias Tienes que ser malas Entonces Por eso el Google Malas noticias de hoy ¿Qué crees que te arroja? Esto funciona así Digamos Hay una nube Que contiene la información El buscador busca Lo que quiere ver de esa nube Tu computadora te muestra Lo que estás buscando Para hacer otro ejemplo Significativo Hay una serie de prestadores De canales de televisión Vos elegís un programa No es lo mismo Que elijas un programa deportivo Que un informativo O una película Es distinto El televisor te muestra Lo que vos estás buscando La física cuántica Demostró Que vivimos en millones de mundos Al mismo momento Que no hay un solo mundo Que estamos todos atados A una gran mente La mente no está en tu cabeza Lo que tenés acá Es el cerebro El cerebro le pide a la mente Qué es lo que quiere ver Y el mundo En el que vivís Es una creación Donde vos estás poniendo Tu atención Mirá Voy a hacer un ejemplo simple Yo tenía mi oficina En Martínez Y hace 10 años Le digo a Silvano A una chica Que trabajaba con nosotros Che Silvano Viste lo que es el cambio climático Le digo todo El barrio está florecido Durante todo el año Crecen flores en invierno Me dice Silvano Y yo hace 35 años Que vivo acá Dice eso siempre fue así Lo que pasa es que vos Ahora empezaste a ver las flores Ahora te diste cuenta Que había flores Pero las flores siempre estuvieron Claro A mí que me importaban las flores No importaba el dólar La inflación Empecé a ver las flores Y pensé que había cambiado el clima No Mi mundo empezó a ser distinto Entonces donde vos ponés la atención Es ahí donde vos estás Creás tu mundo Como para seguir con los ejemplos Desde lo holístico Vamos a En esto que acabamos de contar Que puede o no ser Pero por un instante Imagínatelo Esta mañana ¿Qué desayunaste? Café con leche Media luna Juego de naranja Físicamente Si esta mañana vos físicamente Te tomabas una botella de whisky Te fumabas una vano Esta charla no es para vos Pero está todo bien Pero sabés que físicamente Te estás haciendo daño Ahora psicológicamente 60.000 pensamientos Que vas a procesar en este día ¿Con qué desayunaste? Coronavirus en la Argentina ¿Empezaste a contar muertos Desde que te levantaste? O sea ¿Empezaste a ver un país cristal De Argentina En la pospandemia? Dólar que se va a las nubes O sea ¿Qué crees Que va a ser tu cabeza Si estás desayunando Una media luna Y mirás en un televisor Que dicen Violaron a una nena de 8 años Y la tiraron en un contenedor ¡Wow! ¿Y cuáles creen Que son tus emociones Si eso es lo que le metés A tu cabeza Desde que te levantás? ¿Angustia? ¿Desesperación? ¿Miedo? ¿Impotencia? ¿Inseguridad? ¿Y sabés algo? Desde lo energético Cuando vos hablás de problemas La energía baja Cuando hablás de soluciones La energía sube ¿Qué estás todo el tiempo Hablando de problemas? O sea Esto sos vos Por eso digo Mi idea de esto es Que hagas un proceso De auto-observación ¿Cuál es lo que yo Tomo las decisiones correctas? Vivo en el paraíso Pero el paraíso No es un lugar Porque ya pasé por el infierno El infierno y el paraíso Son decisiones No son lugares Tomar las decisiones correctas ¿Cuál creen que es la diferencia Entre esas dos personas Que viven en el mismo edificio? No La de planta baja Está mirando un informativo La del primer piso Está meditando y haciendo yoga Arriba está en el paraíso Abajo está en el infierno Hoy Hoy las respuestas Están de la piel para adentro Como vos estás adentro Es como estás viéndola afuera Vemos las cosas como son O vemos las cosas como somos El mundo en el que vivís Es una creación Donde ponés tu atención Y hay cosas que dependen de vos Y otras cosas que no dependen de vos ¿En dónde pones toda tu energía? En ver cuándo se termina la pandemia A ver cuándo se levanta la cuarentena En ver cuándo vienen nuevas medidas En eso ponés tu energía ¿A quién le diste poder? O sea, la pregunta es ¿A quién le diste poder? ¿Quiénes son tus líderes de opinión? Imaginémonos que yo soy el entrenador De este equipo Todos ustedes son un equipo, ¿no? Entonces les digo Miren muchachos Este partido lo vamos a perder por escándalo Y el campeonato lo vamos a perder también Y el campeonato que viene También lo vamos a perder Olvídese Pero tengo un gran anuncio para hacerle Estamos practicando bien los saques laterales Vamos perdiendo 28 a 0 Pero no sé Quédense tranquilos Porque los laterales O sea ¿A quién le diste poder? ¿A los que te dicen que no podés? O sea, es una locura ¿Por qué no empezamos a estar presentes Y a entender que a los buenos jugadores Les gustan los partidos difíciles Y que los campeones dan un extra? Yo jugué contra estos señores En el Seven de Punta del Este Contra los All Blacks Que el sábado pasado Nuestros Pumas le ganaron ¿Y por qué le ganaron? Porque los argentinos Sacamos lo mejor en esos momentos Frente a toda adversidad Y si lo escuchan a Matera Dicen En Argentina siempre nos cuestan las cosas Por eso esto que era difícil Lo logramos Y lo escuchás a Nico Sánchez Dicen Pasaste la historia Dicen los 25 puntos del partido Dicen Eso no me mueve nada Lo más importante Que el equipo funcione Lo escuchás al gordo Ledesma Emocionado Dicen No me busques Porque estoy O sea Esta foto que tenemos Vengo del mundo del rugby Fundé Rugby Sin Fronteras Es para mí un honor Un orgullo Estos chicos Y sabés que es lo más importante Que a ninguno nos importa Quien lo hizo Porque no hay lucha de adigos Este es el nuevo proceso Lo mismo que pasó en la Copa Davis La ganamos por primera vez En la historia 700 a 1 daban las apuestas Esta es una historia Que se las puedo contar En otro momento Porque teníamos un propósito El propósito era Inspirar a nuestro país A unirse a trabajar en equipo Usamos el slogan de Mandela Un equipo, un país, un sueño O sea Este era el proceso Lo mismo que estamos haciendo Hoy con el seleccionado De fútbol sub-15 Sub-17 Ahí de la mano De Diego Placente Y de Pablo Imar Dos señores Queriendo iluminar el fútbol Porque cuando la fórmula Es humildad Talento, congruencia Y trabajo en equipo Todo sucede Eso es así Creo que tenemos tiempo Para ver el videito Así que vamos a ver un videito No Vamos a pasarlo de largo Perdón porque No vamos a llegar Miren Otro día les cuento la historia De la Copa Davis Pero miren lo que pasó En el 2016 Jugamos 4 series de visitantes Ganamos 12 puntos en total En una serie de Copa Davis Necesitas 5 puntos O podés jugar 5 puntos Podés ganar hasta 5 puntos Ganamos en octavos 3 puntos En cuartos 3 puntos En semi 3 puntos Y en la final 3 puntos 12 puntos en total Las apuestas El mejor rankeado De las 4 series Era 38 del mundo No existía en la historia De la Copa Davis Un equipo que haya llegado A la final Sin tener 2 jugadores Dentro del top 10 Y en el top 20 Está bien Juan Martín del Potro Era un top 10 mentiroso Pero venía de 2 años Pero venía de 2 años sin jugar Las apuestas En la semifinal Daban 700 a 1 Que nosotros no podíamos Ganar la Copa Davis Eso daban las apuestas Miren los puntos obtenidos 3 puntos El Jack Mayer 3 puntos Fede del Boni 2 puntos y medio Guido Pela 3 puntos y medio El 118 del mundo Le gane a Evans En su cancha El 15 del mundo Con 16.000 escoceses Alentándolo O Fede del Boni A Karlovich Que sacaba 220 kilómetros Por hora Fue histórico Pero sabés que Esto era un equipo Que tenía a su estrella ¿Quién era su estrella? Juan Martín del Potro Cuando dejemos De esa Argentina Maradoniana De que una persona Nos tiene que salvar a todos Cuando en vez de ser Messi más 10 Seamos 10 más Messi O 44 millones de jugadores Más Messi Ahí es donde van a venir Los resultados Como una consecuencia De un proceso Un equipo Esto fue un verdadero equipo Se los puedo contar En otro momento En la vida Es todo cuestión De creencias y actitud Eso es lo que creo El conocimiento La habilidad El talento La experiencia Es importante Todo suma Cuanto más conocimiento Habilidad Pero sabés que La actitud multiplica Esto lo digo En la charla TED La actitud multiplica O sea ¿Cómo arrancaste el día hoy? Te levantaste la mañana Y dijiste Oh, qué día de porquería Hoy tengo todo el evento Hoy día ¿Cómo estará? O sea ¿Cómo hablás? ¿Con qué? Y tú salir Un buen día Un mal día ¿De qué depende? De la actitud que le pongas O sea La actitud multiplica Y después es cuestión De creencias Si crees que podés O crees que no podés Tener razón ¿Qué estás creciendo? ¿Que podés o que no podés? ¿Qué estamos creyendo? ¿Por qué no empezamos A creer que podemos? ¿Por qué no empezamos A cada uno de nosotros Cambiar nuestra actitud? Empezar a ocuparnos Cada uno de nuestra parte En la historia de la Copa Davis Trabajamos la humildad Los chicos Hacían de mozo De todos los que nos iban A atender durante toda la semana O sea Las imágenes sirviendo de mozo Pequeño Arman Fedelbon Todo haciendo de mozos A los que nos iban a atender Durante toda la semana Limpiamos el vestuario Empezamos a generar Otro modelo ¿Viste cómo somos los argentinos? Bueno, eso somos también Para que te auto-observes Hay dos tipos de líderes Un líder que es como el termómetro Que tiene un lenguaje descriptivo Que le decís ¿Cómo andás? ¿Y cómo querés que ande? ¿Y con lo que está pasando? Es como si acá hubiese un termómetro Y ese termómetro dice Acá hace 24 grados Su trabajo Es describir Medir y describir Hay otro tipo de líder Que tiene un lenguaje co-creativo Que todo el tiempo estamos co-creando Lo que queremos ver Como el termostato ¿Sabés qué? Yo quiero vivir a 24 grados Acá en mi metro cuadrado Si la temperatura está a 40 grados Es mi trabajo bajarla a 24 grados Porque ser optimista compulsivo No significa sugerir que está todo bien No Al contrario Ser optimista compulsivo Es ver de cada situación Lo más importante que podemos aprender Pero no sugerimos que está todo bien Pero si está a 40 grados la temperatura Y quiero vivir a 24 Es mi trabajo llevarla a 24 Y si está en 10 Es mi trabajo llevarla a 24 Eso es co-crear Eso es ser un termostato Es ser un agente de cambio El valor de una vida Se mide por la cantidad de vidas Que puede tocar De que vos hayas dejado Tu mejor versión En lo que estés haciendo Si es necesario Ocupándote de los baños Porque sos importantísimo Para este equipo Tenemos que inspirar A nuestros equipos ¿Cuáles son nuestros equipos? El primer equipo es nuestra familia Y en este momento Viniste Nos pusieron a ordenar Nuestra familia Terminada esta cuarentena Mi mujer es escribana Yo le decía Quédate tranquila mi amor Porque se van a separar Un montón de parejas O se van a ver consolidados Pero en tu familia Si vos salís de tu casa Menos 10 ¿Cómo crees que vas a llegar A tu trabajo? Que es tu segundo equipo Digamos Si venís de tu casa Ya desgastado ¿Cómo vas a llegar a tu trabajo? ¿Y tu tercer equipo? 44 millones de jugadores Del mismo equipo Somos de los mismos equipos ¿Cómo no nos damos cuenta? Julio César dijo En el año 100 a.C. Divide y reinarás Julio César Si hubiese patentado Esa fórmula Sus generaciones seguideras Sus bisnietos Estarían llenos de oro Divide y reinarás Somos del mismo equipo Y después hay un cuarto equipo 7.800 millones de seres humanos De la misma especie Somos la única especie Que nos podemos explotar Entre nosotros Y a todas las demás Pero hay un momento Que necesitamos Tu mejor versión En cada uno de esos equipos Que en tu casa Aprendas lo que tenés que aprender Y motives A los que tengas que motivar Y que salgas Con tu mejor versión ¿Para qué? Para tu trabajo Para mí La palabra fácil Desapareció del leccionario No va a existir más Pero ¿Sabés qué? Estamos preparados A los buenos jugadores Nos gustan los partidos difíciles Ahora tenés que saber algo No podés dar lo que no tenés Si yo te digo Claudia ¿Me prestás 50.000 dólares? Y me decís No, me gustaría Pero no lo tengo No me podés dar 50.000 dólares Porque no los tenés ¿Sabés lo que necesitamos En estos equipos? Necesitamos optimismo ¿Cómo salís de tu casa? ¿Con los bolsillos Llenos de pesimismo? ¿Eso compartís con todos Los que te vas cruzando? Necesitamos equilibrio Seguridad Armonía Alegría Eso es lo que necesitamos Todos los equipos Necesitamos esto Ahora vos nos podés Dar lo que no tenés ¿Cómo vas a dar equilibrio Si no sos una persona equilibrada? ¿Cómo vas a compartir seguridad Si no tenés seguridad? Esto es lo que necesitamos Como equipo Cada uno Todos habrán jugado Al Tetrix alguna vez ¿No? O sea Si el que no lo jugó Es así Es un juego Que tenés que acomodar Las piezas Que vienen bajando Y a medida que vas Complementando Los niveles Te libera Para seguir jugando El juego del Tetrix Digamos El nivel 1 Es fácil Bajan palitos Y cuadraditos ¿Cuál es el sentido? Acomodarlos Para que no llegues arriba Porque si llegas arriba Perdés el juego Y tenés que volver a empezar Esto como en el juego De la vida Es lo mismo Al principio tenías que aprender A caminar Te caías Bueno A medida que vas subiendo Los niveles Empiezan a venir Piezas más difíciles Porque de eso se trata Hay gente que dice No, yo hasta que no sea fácil No voy a seguir jugando ¿Y qué se supone? ¿Que vas a volver al nivel 1? No El secreto de la vida no es ¿Y sabés qué? ¿Elegís lo que viene? No No elegís lo que viene Lo que vos tenés que elegir Es qué vas a hacer Con lo que viene Y yo creo que no viene Lo que queremos Viene lo que necesitamos ¿Para qué? Para evolucionar Para darnos cuenta De tantas cosas Que no nos dábamos cuenta Que no veíamos Se cayeron los velos O sea En este juego Si mañana viene Una cuarentena eterna De 5 años Y bueno Acomodala Si vienen nuevos ajustes Si viene un dólar De 5 mil Me acuerdo hace 2 años Que hice un video Que se viralizó Que decía Si el dólar se va a 20 30, 40 O 50 O 100 Despreocupate Que le vas a encontrar la vuelta Bueno Creo que tenía razón O sea Tu trabajo es acomodar Lo que viene Y seguir jugando Y especializarte Porque no viene Un mundo fácil Te lo digo Si estás esperando Que termine este año ¿Cuándo se irá el diablo? Dicen mucho Este 2020 Bueno En marzo del 2021 Vas a estar esperando Que se termine el año de nuevo Y eso ¿Sabes qué es? Vivir como inmortal Esperar que el tiempo pase Y les doy una noticia Espero no ser trágico Se van a morir Todos Todos Se acuerdan ¿No? Esto de esperar Que termine el día Esperar que termine la semana Esperar que termine la cuarentena ¿Quién te dijo Que vas a vivir 90 años? ¿No conocen gente Que se muere de a los 10, 15, 20 años? Hoy te regalaron 86.400 segundos Que tenés que honrar Con tus palabras Con tus actos Con tus acciones Yo todos los días Yo me levanto Y primero hago una meditación Después hacemos yoga Con Anita Después anoto en un cuaderno 30, 40 cosas Por las que estoy agradecido En el día de hoy Haber dormido en una cama calentita Con la mujer que amo profundamente Con sábanas limpias Tener la posibilidad De darme un baño Y después le digo Un progrío tibetano Hoy es el mejor día Para morir ¿Te querés morir? No, ni de casualidad Voy a vivir más de 100 años Pero si hoy me tocara Está todo el día Si hoy me tocara Está todo bien O sea, no tengo ningún pendiente Vivir cada día Como si fuera el último Y sembrar cada día Como si no te fueras a morir nunca Eso es maravilloso Y en este juego De la vida Como el Tetris Si vos seguís jugando A veces llega esa pieza salvadora O sea, esa pieza Que no estabas esperando Que te da un poco de aire Y si sos argentino ¿Sabés por qué nivel vas? Por el 8.000 Desde que nacimos Que vivimos en la incertidumbre Desde que nacimos Bendita Argentina Bendito país Nos prepararon La Argentina va a ser Un gran faro del mundo Escuchen todos Y me hago cargo De lo que estoy diciendo ¿Por qué? Porque el mundo No estaba preparado Para vivir en la incertidumbre Nosotros sí Desde que nacieron Mis abuelos Mis padres y yo Que viví en la incertidumbre Soy empresario Soy emprendedor Me fundí tres veces O sea, bendito país Le abrió las puertas A mis bisabuelos Vinieron escapados De la guerra Con una hambruna Y así crecimos Y así nos fuimos Formando, educando Bendito país Ahora hay una cosa importante Dejemos de vernos Por lo que somos Empecemos a verlo Por lo que podemos llegar a ser Ya cometimos un error Una vez El señor Leo Messi A los 14 años Recorrió todos los clubes De Argentina Y ¿sabes qué? Todos lo veían Por lo que era No por lo que podía llegar a ser En España En España lo vieron Por lo que podía llegar a ser En el Barcelona Y que nos dio El mejor jugador del mundo Que ahora nos hacemos Todos orgullosos Y cargo, ¿no? Y no nos veamos Por lo que somos Empecemos a vernos Por lo que podemos llegar a ser Que eso es lo que Nos va a empoderar Nos va a mejorar Nos va a sacar adelante Disfrutemos del camino difícil En mi país Me fundí tres veces Desde los 14 años Que soy emprendedor Voy a contar rápidamente 2001 Tenía 250 empleados propios Trabajaba para las telefónicas Un costo operativo mensual De un millón de pesos Que se transformó En un millón de dólares 16 meses Con una estructura de esa Me fundí Para los que no saben fundirse Es quedarse inhibidos En los bancos Con deuda Con la escopeta en la boca Sin poder apretar el gatillo O sea, no es una historia De cerrar la empresa Es todo tu esfuerzo Me reinventé Mi padre inventó Una pesadora de cereales De flujo continuo Pesa el cereal Mientras lo va cargando Estuvo 25 años Desarrollando esa máquina Iba a probar El último prototipo Un día sábado El jueves a la noche Se acuesta a dormir Y se muere El sábado prueba En el prototipo Y funcionaba Conseguí un inversor Desarrollé una fábrica De máquinas agrícolas En la ciudad de Tandil La presenté El 6 de marzo del 2008 En la Espoagro de Amstron 6 de marzo del 2008 7 de marzo 8 de marzo 26 acuerdos de negocio Una felicidad A todos festejando El 11 de marzo Tres días después Salió la famosa 125 contra el campo ¿Te acuerdas, no? Yo me acuerdo perfecto Dos años y medio Con una fábrica De máquinas agrícolas Montadas Sin poder vender una máquina En enero del 2009 Tuve que empezar de nuevo Menos mucho En marzo de este año El 18 de marzo Otra vez fui un desocupado Todos mis eventos Eran presenciales Conferencias Y la dinámica que tenemos De empoderar a los líderes Y transformarlos en un equipo Me quedé en la calle Hoy no tengo Soledad Libre En mi agenda Esos somos los argentinos Esos son cada uno De ustedes Que me están viendo Pero esto es importantísimo Disfrutar del camino difícil ¿No? Mi padre me enseñó A creer en mí ¿Saben qué me decía mi viejo? Era un jinete en el campo Me decía Si no existieran potros malos No habría buenos jinetes Cada vez que le decía Viejo se me complicó Me decía Bueno hermano Si no existieran potros malos No habría buenos jinetes ¿Saben qué es eso? Es el don de la confianza Y todo su poder Me hizo creer en mí Me hizo confiar en mí Esta es la foto de mi padre Ese soy yo Cuando tenía dos años En la sociedad rural de Palermo Jineteando contra los americanos En el año 71 Si no existieran potros malos No habría buenos jinetes Te bendigo viejo Donde estés Un gran ejemplo para mí Y esta es la foto de mi madre A veces acá apuro Ella es María Isabel Mi mamá Ese es el casamiento De la hija De su mejor amiga No tenía ni un vestido Para ponerse Vivía sola No nos dijo nada ¿Sabés qué hizo? Se disfrazó Se puso un jean negro Una malla negra Y unas plumas Y fue así al casamiento De la hija De su mejor amiga ¿Sabés qué le decía A todo el mundo Qué linda que estás Isabel? Tenía una belleza ¿No? Aunque la mona Se vista de seda Mona queda Bueno ella era tan linda Que no importaba Lo que se pusiera Eso es actitud ¿No? Las mujeres que están viendo Claudia Era un casamiento disfrazada Eso es actitud Mis padres no me contaron Lo que tenía que hacer Me mostraron Las palabras convencen Y los ejemplos se arrastran Y va a haber un 19 de noviembre Del 2030 Y esa foto Ponete en el lugar Donde quieras Como hija Como hijo Como padre Hermano Y vas a contar Alguna historia De esto que pasamos Como humanidad ¿Y qué vas a contar? Que te la pasaste quejándote Diciendo que no íbamos A ningún lado ¿Por qué se quieren ir Tantos chicos del país? Y si escuchan todos los días Su padre decir Este país de merda Este país de merda Acá no hay futuro ¿Cómo no se van a ir? ¿Dónde te vas a poner En esa foto? Dicen que hay muchas maneras De educar ¿Sabés qué? Para mí no Hay una sola Siendo la imagen De lo que queremos ver Siendo el ejemplo De lo que queremos Que suceda Ocupándonos De nuestra parte Inspirándonos Inspirando a los que nos miran La realidad Es subjetiva Como vos estás adentro Es como ves en la afuera No hay una realidad No hay peor mentira Que la única realidad Es la verdad O algo así La realidad es subjetiva Como vos veas las cosas Vas a crear tu realidad Hoy es un momento De abrir la puerta Para adentro Las respuestas están ahí De la piel para adentro Esta foto corrobora Lo que te estoy contando Esta nenita Vive en la India Con sus seis hermanitos En la calle La sacó un amigo mío Mirá la cara de felicidad De esa nena Como vos estás adentro Es como estás viéndola afuera Y la palabra ¿Saben cuál es? Resignificar ¿Qué significa resignificar? Significa hacer lo mismo Que estás haciendo Pero dándole un significado distinto Entender que si no estás juntando Estás desparramando Que si no estás uniendo Estás dividiendo Que si no estás siendo parte De la solución Está siendo parte del problema Hacer lo mismo Que estás haciendo Pero con un significado distinto Dando tu mejor versión Conectando con tu mejor versión Esta es la palabra Que hoy nos toca La carencia y la abundancia No tienen que ver Con un estado económico Están en tu mente Si vos te levantás a la mañana Viendo todo lo que te falta Estás en estado de carencia Si te levantás a la mañana Viendo todo lo que tenés Vivís en la abundancia No tiene que ver Con un estado económico Y la gratitud Converse es lo que tenemos En suficiente Hasta que no empecemos A agradecer Y a bendecir a este país Que tenemos todo Todo tenemos Todo Si no sos feliz Con lo que tenés Tampoco lo vas a hacer Con lo que te falta Son frases hechas Pero Lo vivo todos los días Entrenemos la gratitud Y ya para Ir terminando Esto lo vi Cuando tenía 14 años Y a mí me cambió la vida La verdad que Me 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 choqueó Lo comparto con ustedes Vamos con el video Y después Entre los sucesos desgraciados Está la llegada Desfallecida A la meta De esta corredora De maratón Y a la meta De maratón Y a la meta Y a la meta Lo wow Y a la meta Y a la meta ¡Gracias! En el año 84, claro que no tiene ninguna discapacidad ni física ni mental, simplemente llegan a esas condiciones. En el año 84 había una regla que si alguien te tocaba o te asistía te descalificaban. Si ven el video completo, dura más de 7 minutos, van a ver que ella se trastabilla y se cae dos veces y la van a levantar y cuando la van a levantar del piso dice que no, que no la toquen, que no la toquen, que no quiere que la descalifiquen, que va a seguir corriendo. ¿Saben qué es lo más emotivo de este video? Es que ella era la última. La anterior a ella había llegado así a 20 minutos de la carrera, la había terminado. Cada vez que alguien se acercaba a ayudarla le decía, pero la carrera terminó. Y ella decía, no, no, no para mí. ¿Contra quién corría? Ya tienen la respuesta, ¿no? Contra ella misma. ¿Y saben qué? Es uno de los grandes secretos de nuestra vida. ¿Sabés contra quién corres todos los días de tu vida? Contra vos mismo. De vos no dependes ser primero ni último. De vos dependes seguir corriendo. ¿Y cuántas excusas tenía esta mujer para abandonar? Todas. No tenía aire, no le daba los músculos y era la última. Y seguía corriendo, ¿no? ¿Cuántas excusas tenés para abandonar? Todas. Todas. Pero tenés que seguir corriendo. ¿Por qué te emocionás hasta la lágrima? Porque esto ya lo tenés adentro, porque ya lo viviste. Ya sabés de carreras que estás corriendo que no podés ganar. Pero no se trata de salir primero, se trata de seguir corriendo. Este puede ser ejemplo de mi padre. Mi padre se murió en un hotel debiendo los dos últimos meses de alquilar. En términos operativos, porque me recasado. Para mí fue un gran ejemplo. A Gabriel Anderson le preguntaron por qué seguía corriendo. ¿Y saben qué dijo? Mi país me mandó a correr 42 kilómetros. Y eso es lo que tenía que hacer. Y hoy tenés que correr 42 kilómetros. ¿Saben qué tenemos que hacer hoy? Una historia que inspire. Este es el gran desafío. Ser una historia que inspire. Que los que te vean se inspiren con tu ejemplo. Pero no porque vas primero. Sino porque estás dando tu mejor versión. Estás haciendo tu parte. Cada uno haciendo su parte. Los protagonistas somos agentes de cambio. Este metro cuadrado que habito, que me corresponde a mí, quiero decirles a todos los que están escuchando y que quede grabado. Acá no hay corrupción. Esta es una Argentina 100% honesta. 100, ¿eh? Acá no hay Greta. No me importa ni qué partido político sos, ni qué religión, ni qué pañuelo. Acá no hay Greta. Sos mi hermano. Sos jugador de mi equipo. Tengo amigos de todos los sectores. En este metro cuadrado vivo en el optimismo compulsivo. Tenemos el mejor país del mundo. Todo lo que querramos. Tenemos las mejores cartas y no estamos jugando. Nos estamos yendo al mazo. No estamos perdiendo. No estamos. No nos están ganando. Estamos perdiendo. Uno pierde cuando no da su mejor versión. O sea, mi metro cuadrado yo me ocupo. Todos los días me van a encontrar haciendo. Haciendo podcast de motivación. Haciendo emprendimiento con la Fundación Racky Sin Fronteras. Apadreando chicos aborigen. Todo el tiempo vamos a estar haciendo. Porque una acción así de pequeña es más importante que la intención más grande. Me van a ver liderando el movimiento argentino Faro. Donde los faros no corren a los barcos para decirle, che, estás equivocado. No, hacen su parte. Iluminar para adentro y para afuera. Hacemos nuestra parte. Es hora de ocupar la fila para hacer. La fila para sugerir lo que debe ser hecho, para criticar. Ya estaba rotada. ¿Y qué le vamos a pedir a personas que nunca tuvieron la oportunidad de tener un kiosco para saber cómo funciona un kiosco? Que nos digan qué tenemos que hacer. Tenemos que cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Yo tuve, para ir terminando, la bendición de vivir la herramienta más poderosa que tenemos los argentinos de empoderamiento holístico. ¿Saben cuál es? Cuando cantamos el himno nacional argentino y nos abrazamos con el otro lado. Lo viví en siete series de Copa Davis, en dos torneos de los Pumas Clásic. Y ahora con el seleccionado de fútbol Sub-15 y Sub-17. Miren cómo cantan el himno los chicos de Sub-15 y Sub-17. Así estamos entrenando para que canten el himno. ¡Gracias! 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 Eso pasa en el fútbol, ¿eh? Es el nuevo fútbol, el iluminado. ¿Y saben qué? Mi hermano de la vida, Gustavo Servino, con quien fundamos Racky Sin Fronteras, es uno de los sobrevivientes de los Andes. Los grandes uruguayos hermanos, ejemplo. Dice, cuando el choo se transforma en nosotros, lo muy difícil tarda un tiempo y lo imposible tarda un poquito más. Es hora de transformarnos en nosotros. Salir de ese yo-yo y de esa Argentina que cada uno nos tiene que salvar, que uno nos tiene que salvar a todos. Entonces quiero hacerles el cierre, la propuesta. Porque así como Mascherano le dijo a Romero en su momento, hoy te convertís en héroe, yo quiero armar una ronda virtual con los que están atrás, con Claudia, con Néstor. Una ronda virtual, porque no nos podemos abrazar. Hemos hecho propuestas al fútbol, al rugby, que cuando juegue nuestro seleccionado, nos abracemos las 50.000 personas en el estadio y cantemos el himno abrazado. Imaginémonos por un instante que estamos en la ronda antes de entrar a la cancha, antes de representar a nuestro país. Porque no necesitas ponerte una camiseta celeste y blanca para representar a tu país. Siempre, en cualquier parte del mundo que estés, van a hablar de los argentinos. Siempre van a decir. Entonces que cuando digan ahí, viste cómo somos los argentinos, que mostremos que somos gente noble, de trabajo, de esfuerzo, de superación, que no les robamos a nadie, que queremos vivir en paz y que somos un gran equipo. Entonces les quiero proponer a cada uno donde esté, que se ponga de pie, si se quiere abrazar con su familia o sentados. Nosotros nos vamos a poner de pie, a distancia, y vamos a ver las primeras estrofas de nuestro himno nacional argentino para que internamente empieces a hablar con vos y que puedas escuchar esto, de que hoy te vas a transformar en el protagonista de tu vida. Vamos con nuestro himno. ¡Gracias! ¡Gracias! Podríamos haber puesto el himno completo, pero vívilo en tu casa. Para terminar el último slide, los pájaros se juntan por el modo de volar, es nuestro eslogan. ¿Y sabés cuál es la simbología? Que no seguimos al de adelante por lo que dice, sino por cómo vuela. Y eso que tiene que ver en términos prácticos, no podemos dar un mensaje, tenemos que ser el mensaje. La integridad de sentir, pensar, decir y hacer lo mismo. Ya todos vemos cómo son las cosas, se cayeron los velos. Esta bandada va a ser un horizonte de vivir en armonía y en paz, cada uno de nosotros siendo protagonistas y encargándonos de nuestro metro cuadrado. Como dije al principio, te hablé desde el corazón porque siento que somos lo mismo. Quiero agradecerle a Claudia y a Néstor la humildad de haberme acompañado en este panel y haberme dado prácticamente el 90% del tiempo. Así que gracias, porque es un honor para mí ser de equipo con ustedes. Juan Bautista, la verdad, momento de inspiración. La cantidad de conversaciones que tuve conmigo misma, la cantidad de herramientas que me llevo para mi caja, para pensarla, para practicarla, porque de eso se trata, de poner en acción, como bien nos dijiste. Néstor, ¿qué te pasó? Realmente concuerdo con vos, todavía estoy, miles de pensamientos me circulan por la cabeza, la verdad, muy inspirador, realmente, la verdad que me llevo muchas cosas, muchas cosas, la actitud creo que es fundamental, el trabajo en equipo ni hablemos, la verdad que es algo que uno, pero eso tiene que nacer desde uno, como vos dijiste, desde tu metro cuadrado, vos tenés que estar bien desde tu metro cuadrado y de ahí contagiar al resto. Y de eso se trata, poner actitud, gratitud también hacia todos, porque todos colaboran para que todos seamos mejores, así que muchos conceptos, Claudia, me llevo, así que... Trabajo en mi metro cuadrado, incluyo a mi familia, a mis colegas, a los miembros del país y a este mundo, la pandemia nos hace ser más humanos, estar más cerca y de eso se trata, ¿vamos a ser protagonistas? ¿Qué opinan? Sin dudas. Vamos a ser todos protagonistas. ¿Hoy? Hoy. Nos convertimos en protagonistas. Vamos, todavía, vamos equipo. Vamos todos juntos.